Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Hoy Nicola Benciurati ha ganado la octava etapa del Giro Italia Sub-23 desde la fuga del día en la que también estuvo el colombiano John Ramírez, que finalizó séptimo con el mismo tiempo del ganador. Camilo Ardila, líder de la carrera, mantiene su ventaja de 4 minutos 13 segundos sobre Alessandro Covi, segundo clasificado, mientras que Aine Rubi y Juan Diego Ávila son tercero y cuarto puesto respectivamente. En estos momentos pueden ver la general y también pueden ver la clasificación de los colombianos. Recordamos que Ardila también es líder de la montaña y los jóvenes. Escuchemos sus declaraciones con respecto al interés de equipos World Tour en contratarle. Bueno, creo que eso ahorita no se sabe. Ahorita ando muy concentrado en lo que es terminar el Giro y bueno, luego mirar a ver qué propuestas vienen para los equipos World Tour y bueno, seguir dando lo mejor día tras día para año tras año ir aprendiendo mucho más y en unos cuatro o cinco años con el poder de Dios, estar dando ya buenos espectáculos en carreras ya en World Tour. Mañana, última etapa de este Giro Sub-23 de apenas 39 kilómetros, pero con 1.802 metros de desnivel positivo y final en alto fuera de categoría de 13,9 kilómetros al 7,5 por ciento. Parece una etapa hecha para los colombianos y así cerrar con brocho de oro esta espectacular carrera. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos su sintonía y los esperamos mañana con toda la información que deje este Giro. Muchas gracias.